Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con mucho gusto y alegría esta bella oración que he titulado, Quédate conmigo Señor. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédate conmigo Señor, porque ya se hace tarde y porque te necesito. Quédate conmigo Señor, porque eres la razón de mi existir, eres la alegría de mi corazón, eres el amor de mi vida. Quédate conmigo Señor, porque tú sabes que con mucha facilidad me olvido de ti, pero tu santa presencia y tu infinito amor me recuerdan que quiero estar contigo, que quiero abrazarte, que quiero disfrutar tu santa presencia. Quédate conmigo Señor, para que nunca te abandone, para que nunca te cambie, por los bienes de este mundo, por las cosas que me alejan de tu santa presencia. Quédate conmigo Señor, porque tú sabes que soy débil, porque tú sabes que necesito tu fortaleza para no caerme, para no llorar, para no sufrir. Quédate conmigo Señor, para que en esos momentos en que tanto necesite de mí, tú extiendas tus manos hacia mí y me levantes de la tierra, me levantes de las caídas, me levantes de las tristezas, me levantes de todos los problemas que hay en mi vida. Quédate conmigo Señor, porque tú eres mi luz y porque sin ti simplemente estaría en las tinieblas. Quédate conmigo Señor y alumbra toda mi vida. Tú sabes que necesito de tu santa luz, tú sabes que te necesito para seguir adelante. Quédate conmigo Señor, porque tú eres mi vida y porque sin ti ya nada tendría sentido. Quédate conmigo para que me recuerdes que todo es posible junto a ti, que nada está perdido, que todo tiene una razón y que si caminamos juntos podré alcanzar grandes cosas. Quédate conmigo Señor, para que me concedas conocer tu santa voluntad. Quiero hacer lo que es grato a tus ojos, quiero alabarte en todo momento, quiero estar cerca de ti, pero tú sabes que en ocasiones me confundo y hago el mal que no quiero, camino por el lugar equivocado, hago las cosas que no están bien. Por eso te lo ruego, muéstrame tu santa voluntad, para hacer lo que es grato a tus ojos, siempre y en todo momento. Quédate conmigo Señor y háblame, quiero escuchar tu voz, quiero seguirte, siempre y en todo momento, pero indícame hacia dónde. Por eso dirige tus palabras hacia mí, para que yo pueda seguirte, para que pueda alabarte, para que pueda estar siempre contigo. Quédate conmigo Señor, pues quiero amarte mucho, así como tú me amas. Quiero estar en tu presencia, quiero que habites en mi casa, quiero que estés conmigo, siempre y en todo momento. Quédate conmigo Señor, yo quiero serte fiel. Tú en los momentos más difíciles de mi vida, nunca me abandonaste, nunca me dejaste solito, siempre estuviste allí, para darme ánimos. Incluso cuando yo me alejé de ti, tú fuiste fiel. Por eso, quédate conmigo, quiero serte fiel, quiero estar contigo, siempre y en todo momento. Quédate conmigo Señor, porque tú eres la alegría plena, porque tú eres la felicidad que tanto he estado buscando. Quédate conmigo Señor, porque la vida junto a ti es muy bonita y es maravillosa. Quédate conmigo Señor, en la santa comunión, para que me alimentes espiritualmente, siempre y en todo momento. Quiero estar cerca de ti y alabar tu sagrado corazón. Por eso, dulce llamado Jesús, quédate conmigo y concédeme todas las gracias que necesito para ser un buen hijo tuyo. Y quédate también con toda la humanidad, porque te necesitamos tanto. En especial el día de hoy, quiero pedirte, quédate con todos los enfermitos del mundo, en especial con aquellos que están solitos, con los que están abandonados, con los que no tienen para ir a ver al doctor, con los que su familia ha abandonado, con aquellos que tienen tantos dolores físicos, que ya no saben qué hacer. Quédate con nosotros Señor, en especial con los niños que están sufriendo, porque ven a sus papás pelear, porque ven a sus papás que todo el tiempo se están maltratando, se están insultando. Quédate con todos los niños del mundo, en especial con aquellos que no tienen papás, o que tienen papás, pero viven como si no los tuvieran. Quédate con nosotros Señor, con todos los niños del mundo, que en este momento no tienen que comer. Quédate con nosotros Señor, en especial con todas las personas que no tienen trabajo, que no tienen dinero para subsistir, que no tienen cómo cuidar a sus familias. Quédate con nosotros Señor, con aquellos que no tienen alimento, con aquellos que sufren, porque no tienen para comer. Quédate con nosotros Señor, en especial con aquellos que no te conocen, que no te aman, que no esperan en ti. Quédate con todos aquellos que no han escuchado tu santo nombre, y que no saben que la vida junto a ti. Es muy bonita, que es fantástica, que es maravillosa. Quédate con nosotros Señor, en especial con aquellos que no te quieren, en especial con aquellos que no te aman, en especial con aquellos que te critican. Quédate con ellos Señor, para que descubran lo maravilloso que es estar contigo, para que vean lo bueno que tú eres, para que descubran que tus palabras son santas, y que lo único que buscan es nuestro beneficio. Quédate con nosotros Señor, en especial con aquellos que hacen el mal, en especial con aquellos que no se han dado cuenta, que lastiman, hieren y maltratan a los otros. Quédate con ellos y muéstrales el camino correcto de vivir. Muéstrales que hay más alegría en hacer el bien, en estar felices, en procurar que los otros tengan paz y tranquilidad. Quédate con nosotros Señor, en especial con aquellos que necesitan conversión, que necesitan darse cuenta, que no está bien lo que hacen, que tienen que preocuparse por sus hermanos, por luchar por la justicia, que tienen que renunciar al egoísmo, que tienen que renunciar a todo aquello que lastima a los demás. Quédate con nosotros Señor, porque se hace tarde y este mundo te necesita tanto. Por favor no nos abandones, mantente cerca de nosotros. Extiende tu mano benigna a todos tus hijos e hijas del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti Santísima Madre, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos regales a tu Hijo Jesucristo. Muéstranos el camino para llegar a Él y pídele que se quede con todos nosotros, con sus hijos que tanto le necesitan. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. He querido compartirte esta bella oración, que con mucha frecuencia yo hago ante nuestro Señor en el Sagrario. Yo cuando le visito, le pido que se quede con nosotros, que habite en nuestras casas, que nos acompañe siempre y en todo momento. Y mi dulce Jesús siempre me responde que así lo hace, que Él está con nosotros, que Él no nos abandona, pero que en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta de que Él está allí con nosotros, de que Él camina a nuestro lado, de que Él nunca se aleja de nuestra vida. Así es que querido hermano y hermana, acércate a Dios. Recuerda que Él te ama, tú eres su hijo favorito, su hija favorita, y Él quiere permanecer cerca de ti. Bendiciones y anímate a invitar a Jesús a tu vida, a tu existir, a tu hogar.